Mateo 5 38 oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y a cualquiera que te obligue a llegar carga perdón que te obligue a llevar carga por una milla ve con él dos hermanos de nosotros se dice que somos como ovejas en medio de lobos fíjate el adjetivo y la comparación que hace el señor tú eres una oveja y los demás son lobos y cuando tú tienes la actitud la buena actitud de observar cómo se comporta una oveja cuáles son sus hábitos cuáles son sus costumbres cuál es todo lo que concierne a la oveja que es todo lo que concierne tú puedes entender porque Jesús nos comparó con ovejas tú lo puedes entender amén y quiero decirte el cristiano debe de estar listo a sufrir escucha por favor esta parte no nos gusta mucho sobre todo el mexicano que dice que él no es un este sacón un rajón y le ponen muchos otros adjetivos el cristiano debe de estar dispuesto a sufrir porque hay muchos que se calientan luego luego el rostro se les pone rojo las manos se suben las mangas y empiezan a hablar de lo que realmente en muchas de esas cosas están exagerando así es y no debe de ser así la escritura de acuerdo a lo que nos dice cristo dice oíste que fue dicho dice aquí amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo este este oíste que fue dicho lo habían enseñado los fariseos ellos habían enseñado que al enemigo había que odiarlo que al enemigo había que hacerle la vida imposible ahí vemos a zarita como estaba persiguiendo a la egipcia si la vemos ahí vemos a las esposas de jacob como se estaban mordiendo y comiendo unas a otras ahí las vemos no habían comprendido el mensaje pero el mensaje de cristo cuando él viene por eso dijo yo no vine a abrogar la ley yo vine a cumplirla y si ustedes oyeron que ojo por ojo y diente por diente y hay que pegarle duro y con la maceta al enemigo yo les digo que no es así antes bien les digo que hay que hacerse a la mentalidad de que yo voy a sufrir cuantos dicen amén amados vamos a sufrir tenemos que tener una mentalidad de sufridores hagámonos a esa idea esa mentalidad no que seamos dejados tontitos no hermanos tenemos nosotros el mejor ejemplo mateo 26 53 por favor acaso pensáis que no puedo ahora orar a mi padre y que él me daría más de 12 legiones de ángeles vamos a ver apocalipsis rápidamente y lo aunamos 1 12 y me volví desde del 12 hermano por favor hasta el 17 y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro están hablando de jesucristo al cual juan vio y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro 14 1 14 su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana como nieve sus ojos como llamas de fuego 15 y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas 16 y tenía en su diestra en su poder siete estrellas de su boca salía una espada aguda de cuántos filos de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza 17 todos juntos cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo no temas yo soy el primero y el último gloria a Dios estas son las agallas de jesucristo este es el príncipe de gloria este es el que monta el caballo blanco este es el que tiene en su muslo un verbo escrito ahí una oración escrita este es el que pone en fuga a los demonios este es el que pone su pie sobre el monte de los olivos y se parten dos este es el que toma las llaves del infierno y las levanta en victoria y a los demonios los hace chicharrón este es jesucristo tiene todas las agallas tiene todo el poder sin necesidad de meter la mano vienen los ángeles y hacen a su perfecta voluntad pero él dice pero yo no soy así ustedes no deben de ser así si estamos comprendiendo yo amo a mis enemigos yo le hago bien a los que me hacen mal lloro por los que me persiguen y me ultrajan así soy yo así tenemos que ser nosotros hermanos si estamos comprendiendo así es que hermano saliendo de este lugar te vas a tener que ir y le pedir perdón al vecino porque ha sido muy grosero con él si ha sido y has estacionado tu carro en su estacionamiento o él ha venido a estacionar el tuyo y vienes y muy exigente hasta se ponchan llantas gratis ahí estás poniendo tú hermano creo que hay otras maneras de arreglar las cosas si estamos comprendiendo hermanos tenemos que hacer eso ¿por qué? porque ciertamente jesucristo nos ha llamado él nos conoció, él nos predestinó, él nos llamó, él nos justificó y él quiere glorificarte si tú no respondes no te puede glorificar bendito sea el señor que la salvación no está en nuestras manos sino en las de él gloria a Dios hermanos así es que hermanos muchos de los que no se hablan de aquí dicen que son hermanos van a tener que reunirse en esta tarde y pedirse perdón unos a otros hermanos porque así no es su señor si estamos comprendiendo así es que hermanos muchos de los que llevan años sin hablarle a su hermano van a tener que ir y pedirle una disculpa a su hermano porque aquí dice el versículo dice si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti ya no eres tú contra él porque algunos de ustedes yo no tengo nada no vieja si tú sabes yo no tengo nada con mi compadre yo no tengo no, no tienes nada pero él si tiene algo contra ti y el problema aquí no es que tanto tienes con tu compadre o que tanto tienes con tu comadre mujer no es ese el problema aquí el problema es que tú no puedes ofrecer nada a Dios y tú no arreglas esa situación si estamos comprendiendo yo entiendo que no a todos les vamos a caer bien porque hay algunos que se ríen contigo y te invitan a comer pero la verdad es que detrás de ti dicen muchas maldades entiendo esas cosas así como Jesucristo lo invitaban a comer pero detrás de él decían muchas cosas pero él tenía santa paz con todos en lo que respectaba a él él seguía la paz y la santidad con todos de ahí en fuera quien se molestara ya era problema de él pero yo no lo ofendí si estamos comprendiendo y Jesucristo demanda él espera que los cristianos no tengan enemigos por cuentas personales es que me quedó a deber y cada que lo veo siento algo aquí pues sí, es normal él es un impío tú no eres impío tú eres hijo de Dios y es más esto te pasó hasta por necio porque la Biblia dicen no os unáis con yugo desigual y aquí ya te habían dicho que no hagas trato con impíos porque andas haciendo trato con impíos entonces queridos quiero decirles el Señor Jesucristo espera más de nosotros amén